Damos la bienvenida a unos amigos, Chelly y Chava, que vienen con sus dos hijas, preciosas. Es la primera vez que canto esta canción, a ver, ¿cómo? ¡Gracias! 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 Te quiero entre mis sueños y mis brazos, cuando estallo en tu ventidez, y como siempre, Sigo siendo su cruceada, sigo siendo tu rampa del cielo, la que nunca me dirá de vos, la que siempre tiene lindo un beso, porque te quiero. Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu amigas y paga, aunque a veces te quieras matar, reconozco que sin ti me unido, sin ti me muero. Sigo siendo su cruceada, sigo siendo tu rampa del cielo, la que nunca me dirá de vos, la que siempre tiene lindo un beso, porque te quiero. Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu amigas y paga, aunque a veces te quieras matar, reconozco que sin ti me unido.